Karame nos sorprende con una nueva banlist, así que vamos a ver qué tal viene Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver todo lo que se viene en la siguiente banlist Que al parecer sí toca tanto cartas como habilidades Estas estarán disponibles a partir de la versión 6.9 La cual ya en unos días empezará a salir Hay un margen un poco grande, así que puede salir cuando sea, ¿verdad? Lo que sí es que cuando lo actualicen, cuando actualicen su juego Las habilidades van a cambiar, pero el texto no va a cambiar hasta el día 29 Que es obligatorio Ojo, este día seguramente vamos a tener mantenimiento Seguramente es el siguiente mantenimiento Y es el mantenimiento en donde va a venir un nuevo personaje De alguna forma, este mismo día va a ser cuando se aplique el cambio de cartas Vale, vamos a ver entonces primero las habilidades Van a potenciar, bueno, van a ajustar algunas habilidades exclusivas de personajes Para que sean más fáciles de usar Camino a la Estrella Fugaz, Resonancia Demoníaca y Conjuro de las Rosas Puras habilidades de 5DS Habilidades que el año pasado agregaron Y que Resonancia Demoníaca según yo le habían tocado Entonces, vale, vamos a ver qué tal Luego tenemos Camino de la Estrella Fugaz Es la que te permite invocar fácilmente al dragón de la Estrella Fugaz Al principio del duelo pon un convertidor de basura en tu cementerio Además, si controlas el dragón de polvo de estrellas Pon en el campo el Synchron Formula desde fuera de tu deck Eso también es lo que hacía Y luego puedes poner 3 cantantes en la parte superior de tu deck Desde fuera del deck Lo más que no te dice qué son O sea, qué cantantes son Pero bueno, esto es más que nada para cuando hagas el dragón de la Estrella Fugaz Puedas activar su efecto y sí o sí puedas hacer 3 ataques Entonces ya te garantiza 3 ataques Está bien, pero hubiera estado mejor que hubiera agarrado de 3 monstruos cantantes al azar en tu deck Los pone hasta el tope Digo, para no poner 3 cantantes X Porque no dice exactamente qué va a poner Pero bueno, esperemos que sean parte del arquetipo Supondré que sí Ya cuando salga la habilidad, vamos a ver qué tal Vale, y luego dice Hasta el final del turno de tu adversario Solo puedes invocar monstruos de modo especial De sincronía, de tipo dragón, de viento O monstruos de sincronía guerreros Ok, antes nada podías convocar tipo dragón viento Muy bien, te da un poco más de opciones Esta habilidad solo se puede usar Si empiezas el duelo con un deck que cumpla las siguientes condiciones Tu deck contiene al menos 8 monstruos Déjame checar también ahí abajo 8 monstruos basura o sincrones Aquí antes especificaba cantantes sincron Que según yo la mayoría son cantantes Si no es que todos Corríjame si me equivoco Pero bueno, esto ya no te dice cantante Entonces, si hay alguno que no sea cantante Lo puedes poner Y aparte, el extra deck contiene al menos Un dragón de la estrella fugaz Y al menos 4 monstruos basura, sincron o polo de estrellas Esto queda exactamente igual Nada más que ahora sí o sí tienes que llevar El dragón de la estrella fugaz Lo cual siempre llevabas Porque la habilidad te hace fácil la invocación Entonces, está de más que lo pongan Pero bueno, tal vez lo ponen Porque muy pronto vas a poder hacer otras cosas Y por eso Entonces es como una limitante Entre comillas Ya que ahora sí o sí necesitas tener 5 monstruos específicos Pero bueno, tal vez siguiente caja Tenga varias cartas de viento Sincronía Guerrero Sincronía Tal vez la siguiente caja sea de sincronía Que dé mucho soporte a todos estos decks Y por eso están potenciando las habilidades Vale, entonces sí Lo destacado nada más Es que ya te permiten hacer más sincros Y que te ponen los 3 cantantes Para que el efecto del otro güey Pueda hacer triple ataque Y ojo, dice puedes Entonces supondré que es opcional Vale Luego nos vamos a resonancia demoníaca Esta es la habilidad que habían tocado antes Devuelve un monstruo resonador De tu mano al deck Añade un monstruo de tipo demonio De nivel 4 o inferior a la mano Y añade un dragón elevador rojo A tu deck extra desde fuera del deck Ojo, este es el que siempre sacamos Este es el que mínimo llevamos a 2 copias Entonces ya con esto podremos reducir Una copia de este güey Porque ya la misma habilidad nos la va a poner Así que no necesitamos ponerlo realmente Ya nos permite poner otra carta Vale, luego durante ese turno No puedes usar los efectos de las cartas Que hayas añadido a tu mano con esta habilidad O de las cartas que tengan el mismo nombre Esta habilidad solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Si empiezas el duelo con un deck Que cumpla las siguientes condiciones Tu deck contiene al menos 8 cartas resonadores Y únicamente contiene monstruos de tipo dragón O tipo demonio Esto queda igual Y tu extra deck contiene El dragón rojo archidemonio Y el dragón de nova roja Esta por una de las cosas cambiaron la otra vez Se quedó exactamente igual Y únicamente contiene monstruos de sincronía Y aquí igual que el de Stardust Están poniendo más genérico el extra deck Ya puedes usar cualquier monstruo de sincronía Ya te abren todo a que uses sincronía Cuando antes era únicamente Y esto fue desde un principio Únicamente podrías usar dragones de oscuridad O demonios Todo sincronía obviamente Esto ya tienes más jugadas aquí Muy bien, muy bien Uy Siente que va a salir un sincron súper chido Que todo el mundo va a querer sacar Y que obviamente no va a ser dragón Porque todos pedían dragones Y ahora ya es como que Ah no sé Ya puedes usar lo que quieras Vale, pues vamos a ver Y luego tenemos con culo de las rosas Habilidad que acaban de sacar Pero que precisamente habíamos dicho Que necesitaba un busteo Porque si no No iba a poder hacer mucho Y hasta ahorita no lo hemos visto tanto Vale, lo primero que nada Es que vemos que han acortado el texto Muy bien por ahí Manda un monstruo dragón de la rosa O bruja de la rosa negra O hada de la rosa De tu mano al cementerio Y añade un monstruo dragón de la rosa A tu mano desde el deck Esto queda igual Luego puedes añadir un hada de la rosa A la parte superior O a la parte inferior de tu deck Desde fuera de tu deck Aquí es donde yo siempre digo Que nada más debería ser a la parte inferior Ya que casi nunca Vas a querer en la parte superior ¿Por qué? Porque es siempre el monstruo que sacas Creo que es la bruja No me acuerdo O la otra bruja Siempre te lo acomoda O sea, te busca la carta Y te la pone hasta arriba Para que cuando invoques a la bruja Robes la carta Y se invoque Pero bueno Solo puedes invocar De modo especial Monstruos de sincronía Desde tu extra deck Durante el turno En el que actives esta habilidad O también potenciaron En el que pudieras invocar Lo que sea Antes nada más podías invocar Dragón de la rosa Si no me acuerdo Déjame ver Este turno solo puedes invocar De modo especial Monstruos de dragón de la rosa De tu extra deck Y esto es precisamente Lo que habíamos dicho Que necesitaba bustearse En los directos Tan solo Tan solo Que te dejaran cualquier sincro Con esto era más que suficiente Habían muy buenos sincros Que podíamos hacer Desde el turno 1 Que pudieran negar efectos O que desterrar Y cosas así Entonces Necesitábamos este busteo Vale Esta habilidad solo se puede usar Si empiezas el duelo Con un deck Sin contar el extra deck Que contenga Un total de al menos 10 monstruos Cantantes O dragón de la rosa Ok Antes eran 12 Y si tenías más Tenían que ser de tipo planta Sí o sí Y ahora son 10 nada más Y si tienes más Pueden ser lo que tú quieras Y solamente se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Cuando antes Solo se puede usar Una vez por duelo Ahora ya puede ser Dos veces por duelo Ok Muy bien también Y antes también decía Que el extra deck Contiene al menos Un monstruo Y únicamente Monstruos sincronía Ahora ya puedes usar Exits Y muy pronto Links también Entonces ya le dejas Mucho más espacio Y ya sabemos Que hay muy buenos Exits 7 Así que Muy muy bien Bueno es probable Que la siguiente caja Sí contenga Algunos sincros Muy buenos Así que Vamos a ver qué tal Luego ahora sí Vámonos a la lista De cartas prohibidas Y limitadas Vamos a ver Qué han actualizado Pum Limitadas a 3 Dos cartas De los Debes Le pegan Aún más A la consistencia Ya le habían Pegado Al buscador Al Kepler Ahora le están Pegando a este Por supuesto Dices Ah pero está a 3 Y le puedo seguir Jugando a 3 Sí pero tendrás Que sacrificar Todos tus limos Ya no puedes Combinarlo con los limos Que también están a 3 Que lo bueno Es que aquí Pueden sustituir El limo Puede ser sustituido Por la otra carta De magia La que hace también Fusiones Pero por supuesto El limo Era mucho mejor ¿Por qué? Porque te daban A doble jugada O sea además De ser tu fusión Tu primera fusión Te podía hacer Una segunda jugada Al desterrarse Y convocar A otro wey Entonces por eso Mínimo siempre Llevaban uno Si la gente Quiere seguir llevando A uno Ahora sí Es donde Vemos el impacto Nada más podrás Llevar dos copias De esta Entonces sí Si es un pequeño golpe Otra pequeña Estocada Para el dedé La pregunta es ¿Será suficiente? ¿O creen que Vaya a seguir Como sin nada? En mi opinión Yo siento Que lo único Que debieron De haber tocado La primera vez Era la habilidad Una restricción Que tu extra deck Únicamente pudiera Contener monstruos De des Listo Ya nos quitaríamos Todos los monstruos Genéricos Exits Pero bueno Díganme ustedes Qué opinión En los comentarios ¿Creen que Va a morir Este deck Ya nada más Con este pequeño Golpe otra vez? Vamos a ver Qué pasa Y también Limitado a tres Seer Los mismos Dos decks De la última Vanley Vuelven a ser Tocados Pero esta vez Este sí Es un verdadero Golpe La otra vez Dijimos No Este deck Sigue exactamente Igual Entonces Ahora con Seer Y Farfa Limitado a tres Ya no se van A poder combinar Ya vas a tener Que reducir Alguno de ellos Yo creo Que Farfa dos Seer a uno Jugadores De abismo ardiente Díganme Cómo creen Ustedes Que se va a armar Pero sí Yo creo que Farfa Es muy importante ¿Por qué? Porque acá siempre Activas una vez Farfa En el trono Oponente Para impedir Jugadas Y luego una vez En tu turno Para poder quitarte Algo Activar habilidad Y luego ahora sí Poder atacar Directamente Entonces sí Creo que Farfa dos Es mínimo Ya con esto Seer ya no va a poder Estar reinvocando Para poder hacer otra jugada Bla 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 Va muy bien por ahí Ahora sí siento Que está más nivelado El deck Recuerden que Estos dos decks Actualmente son Los más poderosos Están separados De todos los demás Entonces con esto Ya se van a juntar Bueno este por lo menos El otro ni idea Y cartas que ya No están limitadas Nada más esta va Orochi De los Alaneras What the hell Como dije Están potenciando Muchos decks Syncros O sea Tres habilidades Syncros Para tres personajes Diferentes Y esta cosa Y sí Es más que nada Personajes Porque si no Oye ¿Por qué no sacaste algo De la banlist Para los Six Samurais? Justamente pusieron Un monstruo Six Samurais Pero lo que quería mencionar Es que ¿Por qué no ha sacado Ninguna carta Six Samurais? Ese está limitado De hace muchísimo tiempo Más Que las cartas De Blackwings Pero bueno Este wey Estaba limitado a dos Si no mal recuerdo Entonces ya que esté suelto Va a permitir Que pongas Otra copia Del Sincro El mejor Sincro Que tienen O mejor aún Una copia De la trampa O sea Tener una copia De la trampa Y una copia Del Sincro La trampa Ya les permite Negar muchas cosas Y si tienes Un Blackwing En el campo Sincro Te permite Negar desde la mano Así que Es una muy Muy buena trampa Ya van a poderla Recuperar Pero sí Ya con eso Adquiere poder Este deck Vale Sus conclusiones La verdad es que Me parece una buena Banlist Digo Sabemos que Estos dos decks Si o si Tienen que ser tocados Por eso es que El anterior También los tocó Nada más a ellos Y ahora otra vez Me alegro Que sigan potenciando Habilidades Espero que hagan Más eso Con habilidades Muy viejas El creador Y también Que sigan liberando Un poquito De cartas Porque hay muchas cartas Que la verdad Ya deberían De estar sueltas Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Ya saben que Para cualquier noticia O filtración Del juego Están en el canal Correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau